perfecto pues empieza a grabar me he equivocado me he equivocado creí que iba a ser una pequeña creación temprana y no lo ha hecho ha hecho simplemente va a ser segundo de celo que hace los rus fácilmente él cree bueno puede hacer un segundo de sepas a tercera en lo que vaya a intentar hacer va a ser un boom gris bueno aquí ojito aquí que lo tiene controlado lucy va a intentar que está a colarse en algún momento o sea mal algún flechazo se ha llevado bastante bien y justo le ha cuadrado en la piedra no le he hecho absolutamente nada ojito con cuantos aldeanos va vale segundo de celos ciervos posible no va a ser un tc con bastantes aldeanos o sea los scouts también entiendo yo para quizás defender un poco claro y ese segundo unidad este segundo hasta antes de cierto todavía tardan en salir un poco y al final creo que lo va lo va a terminar el tc y quizás no me mate ningún aldeano ahí se escapa con uno que ha atrapado a guan ojito que ha atrapado guan y lo va a aprovechar aquí el lucifrón jajaja perder un aldeano pero bueno no pero pero no recibe muy poco daño tiene que tiene que esperar que a costa que construya si lo construye con la flecha lo mata creo que se la ha jugado muchísimo venga 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 la flecha él lo construye la flecha la flecha la flecha así ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh lo mata lo mata lo mata lo matando eh le ha salido rentable le ha salido rentable es decir un aldeano por una satanita de cierto yo creo que es un buen tradeo aceptable para 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 lucifrado en este caso bastante aceptable el tema es lo que digo no que está avanzando con 8 aldeanos, es verdad están haciendo el pase con 8 aldeanos los huertos obtienen 100 de comida adicional parece un pase espectacular este pase, es decir, está el pase rápido, pero es que prácticamente va a pasar en el minuto 8 con 8 aldeanos, es una barbaridad fíjate tú, ahora mismo ambos tienen 27 aldeanos, ahora mismo va a pasar, Luciferon va a tener 28, 29, bueno ahora es porque está sacando de dos en dos, pero de repente le va a sacar como 6, 7 aldeanos de ventaja Juan, y se nota este pase está muy fuerte y ya no solo por el tema de los modos y luego y tal y no el tema de los bulan, pero especialmente este nivel medio bajo, pero es que ahora son 8 aldeanos y los huertos te dan 100 de comida adicional y ya no solo que son es que tengan más aldeanos que rivales, que encima esta es una edad por encima suya es muy bueno bueno, no, buenísimo Zoe si tú me dices 7 aldeanos, todavía me sigue pareciendo muy bueno si tú me dices un pase de 7 aldeanos y lo de los huertos me sigue pareciendo bueno perdona, que pregunta por aquí ¿de qué va este torneo? pues es un torneo donde hay dos grandes grupos de jugadores profesionales y bueno, de esos grandes grupos de jugadores que están jugando varias rondas pues ahora una ronda contra Juan otra ronda contra Visti, etc, etc pues se clasifican los 4 mejores creo que los grupos son de 10 o de 12 personas y entonces, bueno estamos en eso, en fase de grupos por así decirlo el pase de hoyo de ano está muy potente lo pasas hacia el rápido por lo que digo, ¿no? hacia el goonland, hacia la caballería esa caballería que tienen los camellos y luego toman las reliquias rápido pero realmente este pase es bastante bueno bastante, bastante bueno el de los hoyo de ano especialmente contra segundos DC que quizá era lo suyo, ¿no? claro, es que ahora nos encontramos con que sí Lucifron ha hecho doble centro urbano más o menos tienen la misma economía pero Juan está unada por encima y fíjate fíjate ahora que tiene ya los camelleros y esto le va a hacer mucha pupa, ¿eh? es que contra segundos DC es que tú no vas a hacer nada es que te va a tener más aldenos que tú todavía tiene más aldenos que tú luego te puede pillar reliquias que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer te va a pillar reliquias y va a tener más mejor economía que tú y esos segundos centro urbano no va a ser bien para nada fíjate tú yo pensaba que Lucifron iba a ser agresivo en segunda iba a ser un poco agresivo en segunda y luego iba a pasar a tercera es lo que yo pensaba pero no, al final hizo lo que hace todos los Rooks los Rooks bots especialmente que son segundos DC y pasa a tercera o segundos DC agresión temprana pero claro contra una civi como a UB que tiene ese pase de daño ojito, ojito, ojito centro urbano en Lucifron ay, 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 ay casa de alto comercio me parece en una posición bueno regulera y nada encima tienes más unidades tienes más unidades son de terceros y tienes los mismos aldeanos ahora tiene un poco menos pero pero le va a tomar las reliquias lo que pasa es que me extraña que no haya pillado ahora está siendo un monje va a tomar el monje va a tomar las reliquias va a estar mejor en la UB ojito, eh en la UB si tú no le metes presión en la UB te puede reventar perfectamente y lo que está haciendo muy acertadamente Lucifron es que está transicionando a lanceros todo lo que tiene la UB es caballería cuando tenga un grupito de lanceros y ballesteros Lucifron va a poder merendarse a al ejército de One estratégicamente yo no sé qué opina aquí la gente del chat pero estratégicamente la UB esa estrategia es muy buena la verdad y yo creo que Lucifron yo esperaba más agresión la verdad no esperaba el segundo PC sinceramente por eso te digo por eso había leído la partida diferente pero Lucifron decidió jugar es muy safe contra una UB que te tiene un pase que quizás te da un pase rápido la UB pero es que realmente hizo el pase de 8 aldeanos se lleva una reliquia por aquí está merodeando Lucifron con un caballero un scout por la base de One One está merodeando con su ejército se da cuenta Lucifron mete a los aldeanos en el centro urbano se va a quedar sin scout no lo sé One está muy bien en la partida es verdad que tienen la misma población pero en valor militar está mejor One claramente además y encima está pillando más reliquias y está compensando un poco ese segundo PC encima de los días adelantados ya Lucifron se está quedando sin comida ese segundo PC iba a tener que pillar algún jabalí porque no puede permitirse bueno puede permitirse los arbustos también pero bueno aquí está limpiando un poquito con el camello que el camello es igual de rápido que el scout está igual de rápido pero le puede matar el scout en cualquier momento un par de aldeanos van a caer no caben no caben todos los aldeanos ahí otro más ayayay va a ser arientes le va a tirar el TC y creo que eso lo tira porque realmente tiene ya unos cuantos arqueros para defenderse de los piqueros apenas tiene caballeros y tiene bastantes unidades a caballo a pacamello en este caso ¿por qué nadie ha jugado con mongol? los están baneando son demasiado buenos están baneando sí los están baneando en este modo por ejemplo mongol podría estar bien porque el mercado no está tan mal la verdad está bastante decente no es el mejor de todo pero está decente la ubicación y mongol aquí puede estar bien también pero y en mapa evidido está fortísimo pero aquí prácticamente bueno a la gente no le interesa que es así la banea un fijo y ya está bueno toma los ruedas sagrados tiene tres reliquias está tirando en el TC creo que el TC se lo tira o no se lo tira yo creo que sí va a caer ojito yo creo que no yo creo que lo defiende aquí pero a costa de qué ¿no? sí bueno le defiende por ahora luego y puede ganar pero ha hecho muy bien sacando la milicia la milicia es lo que le va a dar o no hay milicia o me he confundido yo uy esa batalla no le viene bien a Lucy esa batalla creo que es mala para Lucy no no ya para atrás hay Wan con tres reliquias está buceando sabe que es el momento de Wan Wan sabe que es su momento sabe que tiene más valor de ejército y y que tiene que tiene que ir a Portugal bastante hizo lucifron como pillar dos reliquias la verdad esperaba menos pero igual ese sea un deseo acá en cualquier momento ahí está siendo cojito la comida lo manjanic uy uy y tiene los uy uy y tiene esto ¿cómo se llama? los los lugares sagrados un par de ellos aunque lo está cancelando lo que tiene un par de ellos y ese te repito en valor militar está mal porque tiene más Wan claramente tiene más arqueros que pica tiene más camellos que caballeros tiene los dos de billes tiene el asaltante tiene más ejército claramente mira esto es lo que quizás debería haber construido antes el una torre para ayudar a proteger el el centro urbano encima tiene el mangonel ese que puede dar problema ay 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 adri cuánto dolor cuánto sufrimiento veo ahí es que el 7 se ha adelantado yo no entiendo que sea necesario porque sus siervos estaban adelantados pero pero bueno al fin y al cabo pues yo creo que ha sido está haciendo el plantamiento creo que Wan está haciendo un muy buen plantamiento de partida ha hecho un muy buen plantamiento y ahora es Lucy el que tiene que como es defender la capa y espada pero ojito ay 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 el ariete el ariete cae el ariete cae tiene que reparar la torre venga si hay alguna esperanza cambio el ariete cambio el estado del ariete venga tiene lanceros parece que lo defiende a costa de que pero parece que lo defiende el tema es lo que te digo que está baseando bastante Wan los recursos por minuto creo que Wan está mejor en los recursos por minuto y y está baseando más unidades está baseando más ahí se ve la cola de unidades está baseando más le ha dado duro aquí con ese mangonel pierde esos aldeanos pierde aldeanos se está reduciendo el número de aldeanos ay no consigo reparar y se viene se viene aquí creo que si se lo puede tirar pero yo creo que un solo mangonel no se lo tira necesitaría hacer ariete eso lo que está haciendo ariete y con algún ariete que otro yo creo que con el ejército creo que se lo puede tirar si no te sea a Lucy y Wan pues bueno parece que tiene la ventaja pero esto toda esta ventaja que está teniendo creo que está siendo gracias a la estrategia a la will order que ha hecho yo creo que la will order es lo que le ha permitido la will order de Lucy la will order de Wan es lo que le ha permitido estar en esta situación en la partida creo yo ¿tú crees que no debería haber hecho doble ciento urbano y debería haber jugado más agresivo a Lucy? yo dije lo que creía que iba a ser y no era lo que creía que iba a ser yo no sé quién para juzgar no sé si Lucy ha practicado mucho este machado me extraña que no haya baneado a UB la verdad porque algunos lo estaban baneando pero vemos que esta estrategia está siendo muy buena que tú no la has comentado también lo de los ocho aldeanos yo comenté los ocho aldeanos que es lo que está de moda últimamente ojito ojito que no tiene bueno te iba a decir no tiene nada contra los caballos bueno los camellos malas noticias aquí para Lucy muy malas noticias para Lucy porque encima le ha matado muchos aldeanos y militarmente no sé qué puede hacer aquí Lucy la verdad es que quizás hacer mangoneles intentar intentar matar a esa masa de arqueros que tiene Wan pero es que no tiene necesita ser piqueres de mangoneles puede ser una opción pero no sé si le dará tiempo a hacerlo porque prácticamente que no tiene no tiene suficiente caballero para porque tienen más camellos con lo cual los caballeros tienen menos daño porque hace el camello encima tiene tres lugares sagrados tres reliquias tienen los mismos aldeanos ya está muy superior aquí y nada esto va a ser el fin esto va a ser el fin señores bueno dentro de KB es solo la primera partida contra el canadiense Wan antes Lucifron también empezó perdiendo si no me equivoco y remontó vamos a ver a ver hay que un spoiler no deberían ser spoiler en el chat por favor no lo hagan pero es evidente que no la va a remontar se lo ha olvidado en la milicia sí 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 es evidente que va a ganar es decir solamente viendo ya en la propia estrategia ya le ha dado ventaja y encima ese ataque al segundo DC ha sido clave si quieres aceleramos y vamos a la siguiente que debe estar ya en vivo muy buena Will yo creo que Lucy no sé si ha practicado mucho este matchup pero yo creo que es uno DC contra un FC con ocho aldeanos más y encima puede luego tomar reliquias antes y tal yo creo que no sé si es la mejor yo creía que iba a ser agresivo un poquito agresivo y luego avanzar tercera eso es lo que vale chicos Lucifron contra Wan estamos en Golden Heights vemos que Wan hizo con Mongoles hizo hizo el muelle Wan está en primera edad Lucifron todavía está en primera edad Lucifron ¿con qué está jugando? con Chinos no ha hecho Muelle lo que ha hecho en su lugar es un cuartel está haciendo un montón de lanceros y de momento ninguno de los dos tiene pinta de que vaya a pasar de edad pronto ¿cuáles son los planes de Lucifron? me imagino que quemar el puerto de los Mongoles ¿no? sí pero es que el Mongole es tan bueno que hace puerto y hace unidades militares claro ahora ha hecho el Obo ¿no? exacto con el Obo pues saca unidades gratis y le va a poder hacer gratis no me gusta en piedra pero bueno tiene el goteo de piedra que es bastante bueno piedra que sostiene gratis con el Obo una vez que lo construyes vamos a ver señores esta va 1-0 perdiendo Lucifron Lucifron solo ha jugado una ronda ¿contra quién fue? contra Vi que ganó o sea Vi era uno de los pesos pesados esperemos que contra One que también es bueno yo creo que es el grupo de los Lucifrones más grupo de la muerte que el de Vortex no lo ha ganado Mongoles no lo ha ganado Mongoles eso me extraña no sé si tenía algo pensado aquí en este mapa para que usara Mongoles aquí pero en principio va por todas va por todas va a atacar va a avanzar a segunda y con los pequeños y los va a mejorar ojito 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 que le puede salir bien esta jugada porque si mejora los piqueros el Mongole no puede hacer nada y el Mongole no le va a dar tiempo a defender y está subiendo muy rápido porque es chino construye más rápido entonces lo que tiene que hacer es rehuir del combate hasta que los tenga mejorados y aparte bueno quemarle el muelle por supuesto para para que así estos pesqueros cuatro pesqueros se queden totalmente inutilizados esto está pensado esto está pensado esto estaba pensado pero vamos al dedillo se esperaba un Mongole quizás esto sí es lo bueno a los hermanos que cuando se esperan lo que se esperan hacen la estrategia correcta ya entra la mejora aquí va a avanzar rapidísimo también guay está avanzando pasa si se te tapa el logo un poquillo lo tapa un poco el logo está avanzando rápido pero ya no ha sido lo suficientemente rápido además fíjate lo que hace se queda patrullando con lanceros para vigilar que no construyan en cualquier o sea no construyan un muelle de ninguna de las formas porque ya debe de ir algún aldeano fíjate el aldeano de abajo es Niki va a querer construir un muelle ahí mientras mientras se pelean tú crees que Lucy se lo huele Lucy se lo huele yo creo que no si está el lancero ahí no lo va a construir pasa que no tiene explorador en donde está el explorador de Lucy no tiene eso es una desventaja y y bueno parece que va a intentar así hacer algo está en segunda a los dos están mejor los piqueros pero creo que tiene más lanceros Lucy a full lancero se la pela totalmente muchísimas gracias Álvaro Pulpix muchísimas 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 gracias parece que va a intentar ser muelle sí o sí los dos quieren hacer muelle y cuesta lo que cueste mira 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 pilló pilló Lucy al pero es que no no ha mejorado Juan no ha mejorado Juan en los lanceros la única esperanza que tiene es que tiene la habilidad de la flecha de maniobra y puede huir vaya cagada de Juan es que no tiene oro ay 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 mira la flecha de maniobra no se ha construido que mala suerte que mala suerte no pero creo que igual tiene más unidades militares si todavía puede volver con un aleano y construirlo el muelle igual pero se le olvida Juan mejorarlo los puede mejorar ¿no? los puede mejorar no 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 si si los puede mejorar vaya error más grave loco que error más grave no mejor el nacer es decir lo hizo bien por el lado de cancelar el muelle pero pero ahora está mejor el nacer que grave que grave ahora a ver a ver a ver cual es el movimiento de Lucy se tiene que echar uff ay como lo huele pero igual igual tiene las mismas unidades económicas eso no tiene nacer ahí va ahora le viene bien la pelea a Lucy que son más ahí Juan tomó mala pelea está tomando mala pelea ahora está pegando bastante caña y va a intentar hacer el muelle sí o sí pero claro Juan no puede hacer el muelle también es un tema que hay que tener en cuenta y si Lucy consigue hacer el muelle le tira los cuatro barcos ya tiene una ventaja a Lucy mira como se acerca para ver para escautear la costa a ver si hay moros en la costa o no y intenta hacerlo en una esquina vale arqueros problemáticos no puede tiene el lancero ahí tiene el lancero ahí patrullando no puede hacer el muelle le tendría que haber mandado un arquero quizás algún arquero por ahí Juan pero en este caso ya va a ser la galera va a ser rápido y va a tirarle la ecografía uuuh vaya pillada uuuh encima le mata al ejército Juan no se la aguanta está lento y pilla de encima claro no puede tomar comida tiene que ir no tiene oveja dos aldeanos ay 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 Juan que se está yendo la partida al desagüe total y galera junco ojito le está matando la economía le está matando la economía no puede hacer el muelle no le va a dar tiempo a hacer el muelle ojito le está matando la economía le puede matar cinco aldeanos aquí le está matando a los pesqueros hizo el muelle pero ya para qué y le va a tirar le va a tirar la torre va a intentar tirar la torre porque tiene los arqueros ahí ya y va a ser arqueros y pica con China hace tiempo que no veo esa composición la verdad y igual tiene bastante oro Lucy está muy pensada esta partida está muy 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 pensada esta partida le va a matar cinco aldeanos está fuera está fuera está muy buena está fuera GG gran partida de Lucy ya decía yo por qué no podías ver la partida ya había acabado pues lo hemos pillado fue 2 a 0 le ganó al jugador chino un jugador chino que no seo o seso o algo así una descoordinación 28 29 30 estamos coordinados sincronizamos relojes como dicen las películas pues Juan se atreve con bizantinos bizantinos no lo sé no lo sé yo no sé si es un piqueo esperando que quizás Lucifrón haga Sacro Imperio quizás o alguna otra civi o realmente esperaba a Juana en este mapa yo no lo sé yo lo único que sé es que quiero ver a Vicentino quiero ver a ver qué hace Juana aquí y y qué estrategia que hace porque lo de Juana yo me imagino que va a ser un pase rápido va a ser caballería va a ser como estilo francés yo creo que va a jugar estilo francés pero lo que sí que no sé bueno encima va a jugar agresivo es decir está pillando peces de orillas aquí Lucifrón está haciendo hace muy bien merece la pena merece la pena el viajecito para Tom porque a cambio esto es se recoge más rápido incluso que el jabalí los peces de costa sí lo que pasa es que sí que es verdad que se recoge más rápido pero también es verdad que lo que tú cargas de comida no es tanto es decir cargas creo que 10 como un recurso normal si no tiene carretilla si tiene carretilla más que son 14 qué pasa que eso que ir, volver ir, volver aunque esté cerca quieras o no el jabalí creo que recoge 30 o 40 no me acuerdo ya ahora y claro eso aunque se recoja más lento pues más o menos es parecido no lo había pensado pero igual es muy rentable es muy rentable si tuviésemos un buen editor de mapa podríamos comprobar en la práctica cuál es mejor de los dos pero como queremos sí, hay un editor pero es un editor para gente que se le da bien determinadas cosas son buenos modders para gente normal para gente que sabe programar sí, para gente normal para gente de la que mortal como nosotros pues no no hay un editor a lo mejor espero que en el vídeo no se lo vaya por favor a lo mejor es que somos tontitos quizás pero bueno yo quizás yo no tengo por qué para probar unidad contra unidad o para probar determinadas cosas básicas no tengo por qué un editor fuera de juego sinceramente soy una tontería totalmente deberían trabajar en eso tío porque además es que sirve mucho sí la gran bodega no he hecho la de los caballos con lo cual mejor para Lucy porque no va a estar presionado aquí y nada aquí va a ser el pase de edad y va a avanzar más rápido que el que el bizantino uy se ha confundido ahí bueno está está torpecito Juan vamos a ver no sé porque ha hecho una cosa rara debe ser la hora de la siesta en Canadá hombre la costumbre de la siesta la verdad que no no son muy usuales aquí es muy español eso bueno vamos a vamos a ver parece que va a avanzar un poco más tarde que Lucy que va a hacer la presión con caballero esta presión es difícil que lo pueda ejecutar bien pero bueno veremos a ver lo que hace parece que va a intentar hacer un boom de cisternas está pillando piedra o va a ser segundo de cero no creo que va a ser segundo de cero no lo creo yo creo que va a ser va a ser la línea de cisternas creo que yo va a ser no sé si nivel 2 nivel 3 vamos a ver pues yo te apuesto más a un segundo de cero si tú crees puede ser puede ser no digo lo contrario pero es súper greedy es bastante greedy más que cuando te enfrentas a Wanda que te va a meter bastante presión rápida te ayuda a defender porque claro te ayuda a defender esa presión lo pones aquí en el oro y defiendes pero si avanzas a la edad que te vas a avanzar te va a venir el caballero y te va a presionar no creo que le dé tiempo tienes que mandar más aldeanos a construir a ver Juana ya ha pasado o sea que ya está el caballero en marcha ya está ostras oye a los hermanos le ha encantado esto de poner una torre con Juana si si le interesa contra alguna es más contra los arbustos si lo pone los arbustos es muy bueno porque pilla los arbustos con la bodega y tal no puede generar muchos recursos yo creo que es una buena torre no tiene por qué ser en el oro siempre a veces cuadra que sea en los arbustos claro si negarle los arbustos es muy útil prácticamente le niegas el edificio entero o sea ya no tiene sentido el edificio porque ya no no tienes ese aceite extra parece que va a intentar hacer ese 1tc ¿dónde lo va a hacer? esa es la pregunta no tiene ninguna defensa lo va a hacer ahí ultradefensivo total pero bueno buena suerte si vas a poder tomar muchas ovejas está muy bien pero ese aceite que te puede dar el aceite de oliva que te puede dar los arbustos no lo vas a aprovechar ya con eso ya está ganando ya Juana está ganando con eso encima ese 1tc si lo tiene en la madera está bien pero es muy defensivo tarda en que se rente ese 2tc es que claro yo pensaba que le iba a poner el oro iba a poder tomar 2 o 3 iba a empezar a tomar algo de oro con 2 o 3 aldeanos iba a hacer las mejoras económicas es que ahora te quedas sin mejoras lo ha visto Lucy lo ha visto ese 2tc bueno lo hace ahí está bien ok aquí pues Lucy tiene esa torre aquí creo que va a ser una torre aquí en el oro casa claro es que le viene al oro claro le viene al oro y no sé si la torre llega o no llega con las pilleras a los aldeanos creo que no pero igual que pasa que al ir al oro el problema que tiene es que no puede hacer ni mejoras de herrería ni mejoras económicas ni nada solo la cisterna que es lo que le da la mejora pero un poco más se le da el nivel 2 de cisterna y da gracia va a ser las pilleras ahí va a ser un cuartel y yo no sé hasta qué punto le va a rentar a Juan hace esto la verdad y encima ya tiene a Juan a cazadora que va ahí con el arquero va a intentar snipear puede snipear me parece tiene un alcance de 5 pero creo que hay una habilidad especial que tiene un alcance mayor si no me equivoco yo creo que la habilidad lo que hace no es más alcance pero hace 40 daños claro o sea es que de 40 daños con que esté un poco dañado un arquero un aldeano lo matas que te iba a decir es que eso es que dos centros urbanos sin oro es que no meten la mejora o sea no pueden meter la mejora de la madera no pueden meter la mejora de la comida no pueden meter carretilla es que al final no puede ser mercenario directamente no puede ser mercenario tampoco no puede ser mercenario es porque le han quitado las vallas estás muy sí estás produciendo dos aldeanos pero a un precio muy alto tener que hacer un 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 granja tan pronto para intentar ser mercenario que mala señal es eso aquí va a intentar matar el scaug creo que lo mata ha hecho la habilidad de 40 daños y lo mata y encima se lleva punto de respira y saca ciego esto es muy malo para One quizás no se esperaba esa torre en el ajoroposto ojito que va uno a uno o sea One le ganó a Lucifrón cuál fue la de creo que Lucifrón no ha perdido contra nadie ah el que le ganó te refieres en esta ronda sí la que le ganó fue me parece la primera partida que fue la de la de la Ayubit que hizo el FC muy bueno pues eso o sea que le plantó cara al principio pero ojito vale he visto como Juana mataba ha metido dos flechazos normales haces 10 de daño y luego metes la habilidad y te fundas a una lea pero repito este segundo set tarda en rentar tarda en rentar repito al no tener oro el problema al no tener oro es que no puedes hacer mejoras ni económicas ni derrerías tienes que hacer el mercado para tradear el oro y eso quieras o no eso no es bueno tampoco es que claro tú tú piensas o sea por ejemplo la tecnología que ha hecho de recoger la comida más rápido vale la comida de ovejas la de agua también afecta tiene 20 aldeanos en comida pero con esa mejora es como si tuvieras pues un 15% más mire 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 olé olala vamos a intentar acabar con la torre y la va a tirar pero a coste de que este lucifrón digo bueno esto es muy arriesgado se va para atrás va a ser la cuartel más atrás creo que lo has visto lo de los cuarteles Juan quizás o no no tengo idea un aldeano tarda muchísimo muchísimo esto es muy rentable para lucifrón mire lo que tarda los aldeanos son muchísimos aldeanos hombre los aldeanos el paseo Juan vamos la ida la duración y la vuelta le va a meter hombre de armas tío le hace un pase a tercero y le mete hombre de armas increíble le va a hombre de armas a dos metros que malvado tío claro que no ve nada por perder el scout a niveles altos perder el scout es horrible se puede permitir ese tipo de cosas se puede permitir ese tipo de cosas porque sabe que el scout está acabado y dice bueno ahora te hago un proxy aquí cuarteles y te voy a ser puro hombre de armas y te voy a ganar la partida ¿por qué? porque el bizantino pues no va a tardar mucho en avanzar va a tardar mucho en avanzar en mejorar en todo es decir le va a ganar la verdad es que los process son súper habituales en el 2 y en el 3 pero aquí apenas se ve a mí me gusta verlo lo que pasa es que el scout es bastante bueno aquí es muy difícil de colar esto es verdad el scout del 4 posiblemente sea el mejor scout del juego porque además recupera vida que en el 2 no pasa en el 3 sí pero en el 3 no es tan rápido no en el 3 salvo algunas civilizaciones pero igual igual en el 3 al colocar el proxy el tema es que puede no tiene recordemos que no deposita recursos ¿no? con lo cual lo puede colocar y puede arricar más y no tiene por qué hacer un edificio económico para puede empezar a talar y ya está además que lo hace la unidad de 5.5 diferente el 3 muy diferente en ese aspecto bueno ahora hay que hacer y que y que a veces utilizas el scout también para construir y todo eso creo que Lucy se precipitó un poco y no esperaba la mejor resistencia a distancia pero bueno igual le está retrasando un poquito el pase ¿no? le está retrasando el pase así que se nombró y le decrega la mejor resistencia a distancia se acabó ya Juana vuelve la Juana arquera me sigue sin convencer así que bueno en algunos momentos de cuando juega muy turte en los jugadores quizás puede estar bien en algún momento pero sin más aquí va a ser va a intentar defender como sea aquí el ataque ese de furia que tiene en área una ira divina es que me parece bestial está haciendo puro lean en tercera aquí Lucy le falta comida le falta comida mira no está produciendo de los tres ay madre mía Lucy ay madre mía Lucy ay madre mía Lucy que se está complicando yo no sé por qué Lucy no sigue oyendo a por los charcos la verdad no pues está bien prácticamente es que es complicado es complicado pasa que tiene que emasear un poco creo tiene que emasear un poco y tiene que emasear un poco son lipid daréis eso mira mata a uno aquí va y ojito que va a pasar que va a pasar Juan no me lo creo creo que no creo que mira la primera mejora tiene que ser mejor resistencia distancia tienes que ser la mejor resistencia distancia primero y luego y hacer mucho hombre de armas y ya está gana gana que además lo puedes hacer en transición yo creo que la única esperanza que tiene es Juan a nivel 3 ¿cuánto queda para Juan a nivel 3? no ha tenido tanto enfrentamiento pero aquí tiene la mejora tiene la mejora resistencia a distancia Ataca Melee también tiene el hombre de armas va a intentar avanzar pero igual no lo tiene tan fácil Juan quizá resistencia a Melee también del hombre me hubiera estado bien va a intentar atacar aquí a Juana con las torres creo que Juana muere pero bueno hizo su trabajo va a intentar avanzar con la torre ya sabe Lucifron que va a avanzar ahí va a intentar atacar con un caballero por ahí no lo tiene fácil Juan no tiene una cosa como Juan ¿cuánto oro queda? 2500 como Juan suba a tercera y meta en una de esas torres la catapulta apaga uno yo creo sinceramente que igualmente es muy difícil igualmente yo lo estoy viendo sólido está sólido está sólido pero es que está metiendo hombre de arma como si no hubiera un mañana es decir que no tiene economía Juan tampoco no tiene comida que no tiene comida tiene las granjas pero está con los aldeanos metidos en el TSE no tiene comida los dioses que los dioses del age te escuchen es muy complicado está muy complicado lo tiene Juan más complicado que me parece está ultra all in aquí Lucifron está súper all in y va a intentar como sea hacer unidades pero es que no puede hacer unidades porque igual no tiene comida no tiene comida no puede salir su base ha tenido que ir a esa granja no tiene tiene para mercenarios no tiene para mercenarios tampoco o sea ha subido con la de los mercenarios pero como no ha desbloqueado ningún tipo de mercenarios no saca mercenarios para eso que hubiese subido con la otra está como va a pegar las torres con las pilleras y con todo creo que va va a acumular algunos o va a intentar atacar hombre si tira aquí la mina está bastante bien está aquí bastante bien porque no tiene prácticamente mina apenas puede hacer unidades Juan no tiene nada repito es verdad tiene mejor economía pero no tiene nada otra víctima de Juana mata un aldeano aquí me parece el caballero se mete debajo de la base como se lo puede permitir prácticamente y Juan está sufriendo muchísimo Lucifrón se ha desgastado un poquito como la unidades y otra vez está atacando está metiendo muchísima muchísima presión a Lucifrón ese ballistero no le va a servir nada porque es solo uno contra todo lo que tiene y encima tiene la Juana que le puede pegar al ballistero duro y prácticamente bueno ahora está haciendo lo del contrato mercenario pero prácticamente está lanzando flechas como si no hubiera mañana aquí vale ahora sí tiene Lucifrón bastante comida tiene bastante cola bien bien escapó con unos aldeanos ahí al norte para conseguir comida lo hizo bien lo hizo muy bien esto es una de las cosas buenas que sale de esta situación pero igual te digo no es tan fácil si se mete con el caballero aquí mata a la aldeanos que pena lo de Juana porque la tenía ya la debe y tenía a punto de subir aquí Lucifrón tiene que pegarle a la aldeanos eso es se va para atrás se está perdiendo un poco de fuelle pero sigo pensando que tiene que no va tan mal Lucifrón no va tan mal porque hombre salchicha peleona cuánto tiempo muchas gracias por la surf la vida a Juan prácticamente lo que pasa es que Lucifrón no lo ha leído bien así y se está desinflando un poco Lucifrón tiene que matar a aldeanos aquí va a intentar recoger oro no le deja a Lucifrón ya hay muchos ballesteros tienen que cambiar jinete lo bueno es que tiene salón del gremio no tiene el gremio no tiene creo que lo usó en algún momento sí llegó a usarlo por eso tenía tanta comida venga venga los aldeanos está un poco está no lo ha defendido lo ha defendido Juan gracias a salir con los aldeanos de la base que yo no sé la torre no lo vio no de Lucifrón no lo vio la torre qué pena la aguantó la aguantó la partida una partida que la tenía mal porque te digo aunque se está desinflando un poco Lucy si Juan no sale a recoger comida afuera Juan estaba allí prácticamente porque no tenía comida para hacer unidades ahora Lucifrón pues tiene que cambiar el plan intentar tomar las reliquias y listo todas las reliquias son como diez aldeanos que es lo que más o menos saca de ventaja Juan porque bueno a menos Lucy si tiene las mejoras económicas Juan no entonces va a ser un ariete va a ser ariete pero es que está haciendo el counter Lucy hay que ser jinete o algo yo que sé se están haciendo arietes mutuamente no sé el ariete será para la torre supongo pero madre mía claro y si Lucy hubiera visto el caballero hubiera visto los aldeanos de arriba quizás si hubiera ganado también la partida pero te digo esto es lo de los niveles altos lo que te digo llega un momento en que escapa que escapa y como tú le permitas escapar hace lo que hace salchicha peleona muchas gracias por la sub de regalo salchicha peleona aquí pierde el ariete fácil además que grande todo es un problema aquí debe ser lancero quizás también hacer mucho lancero y mejorarlo quizás no va tan mal aquí están tirando la torre es una pena es una pena porque creo que el puzzle ha acabado aquí el Lucy y igual creo que tiene algo de ventaja ahora tiene mucha comida eh Lucy si porque no lo he ganjado todavía pues no sé qué piensa hacer imperial intentará hacerlo no tiene comida el gremio no tiene honor se hace un montón de jinetes se merienda ahora one que solo tiene ballesteros pues te digo el cambio de jinetes me extraña que cuando empezó a haber ya una masa de ballesteros era cambiar de jinetes rápidamente está cambiando arqueros no porque está haciendo keshi de los mercenarios y ballesteros no me parece lo mejor lo mejor encima le va a raider y lucifrón está a tumba abierta totalmente one tiene la ventaja en la partida se le ha escapado se le ha escapado lucifrón a one si se le ha escapado one y no no ha podido rematarle este juego es así por eso es muy importante como en el ajedrez mover las piezas que ven en este caso de los aldeanos y buscarle una vía de escape para intentar si ves que te está la comida te escasea y te está metiendo mucha presión busca la forma de recoger comida que podía haber hecho lucy explorarle el alrededor con un caballero y buscarle a ver si está recogiendo comida de otro lado pero claro a todo lo pasado es muy fácil bueno si tiene a juana si consigue a juana en nivel 3 en una batalla equilibrada que utilice la habilidad de curación puede darle la vuelta la esperanza de la partida creo de lucy es que va a ser imperio con el torre con esto como se llama con el palacio rojo si la única y creo que es la única esperanza que tiene para ganar esta partida y tiene bueno van a estar recogiendo reliquias y tal lo que pasa es que es complicado juana con sus caballos campeones otra es una buena acción no 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 que está haciendo no 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 se está pegando se está pegando aquí juana arco ha caído si le han isnipeado es la única la única forma de que aquí lucy pueda remontar esta partida porque te la tiré por debajo ahora mismo es avanzando imperial por eso hizo el gremio también entiendo que pensaba con el gremio a ver quizás podía buscar una forma de bueno tiene cuatro reliquias ojito lucy tiene cuatro reliquias tampoco está perdida no está perdida señores no está perdida pero es lo que te digo mira ahí justo con el caballero le vio a los aldeanos adiós al monje ¿Juana la ha resucitado o no? yo la resucitaría 250 ah está haciendo jinetes Adri está haciendo jinetes pero te digo recuerda el gremio ¿vale? recuerda el gremio 1500 de comida tiene uh ya está pues sí 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 lo tiene que hacer ahora tiene que pasar a cuarta el problema es que tienen tantos tipos de unidades que claro ahora que mejoras tú los hombres de armas ni de broma los arqueros a cuarta arqueros y jinetes mejorados jinetes es que apenas tiene está presionando aquí lucy no sé qué está esperando para avanzar a cuarta la verdad está haciendo más greedy todavía mire ya canjeo va a culpación roja a ver dónde lo va a meter ostras ostras no se lo jode tanto que no se lo jode tanto es más que nada pero claro no puedes ir con la es más que nada para proteger el lugar sagrado vale ahí solo hay dos lugares sagrados ese lugar no importa no importa lo importante es pasar de edad es avanzar de edad es importante lo más importante y debería ir con los aldeanos debería meter 25 aldeanos a parles de oro proteges oro proteges comida proteges reliquias recuerda que además cuando pase de edad puede hacer lo del diezmo y las reliquias entregan todo tipo de recursos ojito en su base eso sí bueno lo bueno es que se va para atrás One se va para atrás le da un poco de tiempo eso es bueno eso es bueno muy bueno y lo que te digo One mal a por todas si Lucy consigue mejorar las tropas mejorar los arqueros mejorar los jinetes a cuarta va a tener muchas opciones va a tener muchas opciones de reposar encima creo que el centro urbano ya tiene ese ataque especial y va a empezar a mejorar cosas vamos vamos Lucy la verdad es que fíjate fue bastante raideado también Lucy fíjate en los números es que fíjate en las barras de número militar no te despistes no te despistes no te despistes no te despistes ay 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 se despista se despista hay muchos raideos por ahí muchos raideos igual no ha solo perdido 5 danos la verdad es que One ultra sólido la verdad ultra sólido necesita hacer la mejora de arqueros y la mejora de jinetes arqueros en un minuto jinetes en 20 segundos aquí aquí el mangolel One se despistó con el mangolel uy 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 como le destruyen el edificio 15 14 ah bueno menos mal que es el distintivo y tarda más en bajar ay lo aldeano va a ser un ataque oh va a ser un doble ataque Luciferon a la base directo a la base directo son 3 edificios los que tiene que destruir Luciferon podría ganar podría buscar un landmark un landmark snipe bueno tiene el arquero veterano que le puede hacer el daño también va a ser que con el arquero con el ataque de arquero le va a tirar ese edificio vale ok pero realmente no sé si le viene la cuenta intentar acabar con las unidades de cuarta intentar acabar con aquí con todo porque prácticamente con puro arquero lo puede ganar yo creo que la única esperanza que le queda a Luciferon es eso acabar con los 3 edificios los tiros juntitos no puede porque va con los arites está yendo por su base bueno el palacio rojo es verdad el palacio rojo lo resiste podría ir directamente con todo pero bueno tiene una idea de cuarta ¿no? al final del cabo no sé son quienes de élite cuidado con los cuidado aquí pierde aquí el banco en él lo va a perder sí 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 lo pierde perfecto perfecto ojito que puede haber remontado curación arqueros contra ballesteros pero que no apunten a los hombres de armas cuidado eh cuidado que Wano está en imperial y ya ha hecho algunas mejoras resistencia a distancia la última de resistencia a distancia y ojito eh vamos Lucy mira que está perdiendo todo el ejército fíjate que tiene la mitad la mitad de aldeanos Lucy pero es que lo veo muy difícil es que Wano me ha reído muchísimo me ha reído mucho Wano va a poder reponerse si pero esto no tiene tanta resistencia el que si no tiene tanta resistencia va a intentar hacer algo aquí no sé que estaba haciendo aquí eso Wano regala regala aldeanos para que se equilibre para la partida ojito ojito Wano creo que tiene que avanzar de edad porque como empieza a hacer arqueros Lucy porque es lo que va a hacer va a pasar que tiene mucho man con él y tal no sé no sé ojito la defendió Lucy esta vez ahhh tiene que hacer anti asedio o jinetes jinetes está bien son jinetes de cuarta o sea que uy le pilla le pilla le pilla le pilla Lucy uy vaya partida Pearson vaya partida hemos tenido tiene que reparar la última partida del día está siendo de las mejores desde luego está siendo y además cosas impredecibles que es que no la ven nunca que son la verdad que está muy el juego yo creo que todas todas las partidas de hoy han sido bonitas tío te acuerdas antiguamente que había partidas de una hora infinita un poco bueno un poquito el fs un poquito sí está bien está bien hay también un poquito el fallo de Luciferón de quizás no haber acertado en la estrategia pero o sea yo comparo esto las partidas de una hora siempre había ahora juega Visti que castillos y castillos y torres y torres y muros y muros y tío está el juego súper bonito súper atractivo no sé si es que a lo mejor estamos viendo solo a Vortix y Luz y que no que hacen las o sea que no son que juegan bastante abierto y tal pero es que le han traído a los dos pero como uno tiene un centro urbano más es que eso se nota muchísimo y bueno Juan va a avanzar de A porque él dice ni de broma en tercera no mira las torres bueno empiezan a ser los mangoneles aquí con las torres esto está roto esto tiene que nerf está roto está esto yo creo que sí es que te destroza todo está cerrado Juan es que el problema es que necesita 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 60 60 hay tenido Sepuz que era bueno vengo en un segundo Adri sigue tú lo bueno es que el tema es que ahora el bizantino está en cuarta tiene mejor eco y ahora lo que tiene que ser Lucy es intentar recuperarse tiene un buen mercado hay que decirlo lo que pasa es que no sé si Lucy lo puede leer bien pero tiene un mercado brutal un mercado muy bueno que podría utilizar tiene el gremio también tiene lo bien comido 1600 de comida con el gremio va a intentar quizás con el gremio va a intentar que se acumule bastante comida supongo estilo 3000 o 4000 así para tener bastante tiene el springer está bastante bien los arqueros está haciendo las mejores del springer me parece bien va a ser el cañón poco a poco Lucy quieras o no tiene está teniendo un buen ejército especialmente y está empezando a hacer limitanei Kesik etc no tiene anticap Lucy no tiene anticap pero si bueno los arqueros los tiene a tope si no se tiene falta universidad quizás tiene 4 reliquias no sé no es clara que la gane Wan aunque Wan la reliquia le están dando mucha vida me imagino que habrá hecho diezmo si va a intentar seguir rideando porque es lo que debe hacer KINCHARLES KINCHARLES muchas gracias muchas gracias con lo que no siento de Paul Lucy ojito tiene esta house ya ha gastado el gremio va a ser las fechas incendiarias va a ser todas las mejores de universidad habidas y por haber que pueda ser y bueno va a ser apostar por ser anti asedio el problema es que repito no tiene protección es una de las debilidades que tiene Lucy y los hermanos y los que sí pueden hacer mucho daño juegan en modo hardcore sin protección importante esas esas espingardas cuidado que le va a hacer un amigreo esto puede tener mala suerte aquí aquí le va a ridear no no lo ha visto menos mal que no lo ha visto el rideo adiós le ha hecho one shot no lo ha visto menos mal se ha dado cuenta muy buena batalla aquí de Lucy ojito que Juan además tiene curación no tiene toda la resistencia a distancia y aquí está migrando muy bien está migrando muy bien aquí Lucy está migrando muy bien aquí el tema es que los clientes están quedando aquí el asedio y bueno vamos a ver que tal el problema es que Juan tiene una economía mayor aunque migre mejor la economía de este juego recordemos la macro es muy importante especialmente en este momento de juego y le está destrozando yo creo que aquí Lucy a Juan pero igual Juan está respondiendo muchísimo y se nota se nota clarísimamente a ver si consigue Juan a nivel 4 ¿no? o la tenía ya Juan a nivel 4 no 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 a ver ¿cuánto le falta? Juan no Lucy no todavía le falta un poquito se puede aguantar el nivel 4 a Juan no tiene economía está perdiendo por falta de economía bueno pero poco a poco poco a poco se está acercando a los 100 aldeanos tiene el gremio tiene las reliquias yo creo que se aguanta un poquito más mira escapa con Juana ay no muere y se acaba que pena no tiene economía es decir le ha migrado mejor pero esos raideos le han dado la partida esa escapada con los aldeanos a los arbustos le ha dado la partida ese planteamiento con Ayuid del FC con 8 aldeanos le ha dado la partida es decir Juan ha estado muy sólido con una buena build e improvisando muy bien en este caso ha improvisado muy bien en esta partida es decir una partida que la tenía no la tenía fácil y la ha conseguido y Lucifron la ha podido alargar a la cuarta que era su única opción pero repito estas raideos han sido muy importante especialmente cuando bajas un TC con la cuarta con la cuarta Gracias por ver el video.